Medallón y rastra, un chapeau de escuela Vestía la luna del viejo jardín Violín y bombo con flauta y guitarra Los hilos me daban la noche de abril Violín y bombo con flauta y guitarra Los hilos me daban la noche de abril Oración de grillo, paloma de samba La dama de noche salía al balcón Y yo te miraba, mis labios resecos Golpeaban los parches, quebrada mi voz Con un pañalito se quedó mi madre Un adiós me da antes de partir Con la voz del aire, música de besos Me dejó una samba la noche de abril Con la voz del aire, música de besos Me dejó una samba la noche de abril Con la voz del aire, música de besos De lina blanca, de luna o de sol Si gime en los cercos floridos rosales En tu canto niño, volverá mi voz Que me da la sabia, la magia de un ciego Que me habla de un cielo que no puedo ver Por eso en las noches de canto y guitarra Me acuerdo del pago que me vio nacer Por eso en las noches de canto y guitarra Me acuerdo del pago que me vio nacer Con un pañalito se quedó mi madre Un adiós me da antes de partir Con la voz del aire, música de besos Me dejó una samba la noche de abril Con la voz del aire, música de besos Me dejó una samba la noche de abril Muchas gracias Guille está un poquito fuerte esta guitarra por acá En el oído está bien Tenía ganas de entrar cantando samba, de cantar samba Está linda la noche para cantar samba Bueno, seguimos con otra samba más Esa es la samba de abril de chango Esta es mía Con tu pollera que vuela Bailo esta samba Bailo esta samba sin brisa Tus movimientos me lleva Como un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo Tus pies Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besa el viento Tus pies dan vueltas Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besa el viento Tus labios los besos 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 Y no resisto a acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece a una florcita del pago que entre los montes florece. Sigue girando las ambas, sigo asentado en tu pecho Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio Esta zamba hecha miel, se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecer me salva entre tus brazos Muy bien ¿Hacemos más zamba o seguimos con...? Nada, a ver, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!